Música Bueno, pues parece que las cosas comienzan a remitir, al menos lo que es la crisis sanitaria y de los contagios en la isla de Lanzarote. Hoy, en las últimas 24 horas, solo se han contagiado dos personas en la isla, lo cual quiere decir de alguna manera que empieza a remitir los contagios, aunque hay que siempre tener la precaución de advertir que esto no significa nada, porque puede haber un pico mañana de 8 o 9 personas. Pero, en fin, siempre son mejores las noticias de que los contagios no aumentan, sino al contrario, van bajando, en este caso es lo que está ocurriendo en la isla de Lanzarote. Don Tomás López, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Es una buena noticia, aunque hay que advertir que, bueno, que estas cosas mañana puede haber un pico de 6 o 7 más o 8 más y rompe la estadística. Yo creo que estamos necesitados de agarrarnos a cualquier cosa positiva que se nos ofrezca, en este caso datos concretos, ¿no? Y, efectivamente, hombre, lo que está claro es que las medidas de alejamiento social, de enclaustramiento que estamos sufriendo casi todos, pues para algo sirven. Desde luego, si estuviésemos paseándonos, mucho peor serían los datos y mucho, o sea, sería terrible, ¿no? Entonces, es normal que en las próximas semanas, y ya hemos llegado al pico, llegaremos a los próximos días, pues vayamos viendo, como ha pasado en otros lugares, que van descendiendo primero el número de infectados, luego seguirá acumulando gente en las UCI, pero poco a poco yo espero que esto vaya. El único caso curioso que hay en Europa, al menos en Europa, Sergio Calleja, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Es el de Suecia. En Suecia, ahí son medidas más bien restrictivas, pero personales, es decir, de recomendaciones, más que de obligaciones. Y ahí hay pocos contagios en comparación con su población, que tampoco es muy grande la de Suecia, y, en fin, están escapando. Yo no sé cómo lo han hecho, pero realmente están teniendo pocos contagios en comparación con el resto de Europa, y sobre todo de Italia y de España, que son los dos países más perjudicados. Y donde en teoría se va a centrar, digamos, la Unión Europea para intentar echar un cable de la forma que sea, realmente económico. Probablemente, no sé si será este fin de semana, pero Pedro Sánchez tiene hasta el miércoles, antes del miércoles, para anunciar si hay prórroga o no, y muy prórroga que la haya, hasta el próximo 26 de abril, ¿no? Si no, este fin de semana será a lo largo de... Es verdad que a lo mejor se abre un poco el grifo, es decir, que otra vez se decreta el estado, o se amplía el decreto de alarma, de estado de alarma, hasta el día 26, 27 de abril, pero a lo mejor abre un poco el grifo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor a los niños se les dejan salir una horita, a las personas se les dejan hacer deporte al aire libre, no deporte en gimnasio, y en fin, y después otra serie de medidas que podrían acompañar ese decreto de ampliar el plazo de movilidad, ¿no? El ministro de Sanidad, que precisamente compareció en el Congreso, hablaba de ese tipo de cuestiones que se están estudiando, ¿no? La posibilidad de que, por ejemplo, las familias con niños puedan salir un momento, porque aquí además, o sea, tengamos en cuenta que ya llevamos un tiempo, y si se prevé, o sea, si se acierta en la posibilidad, que parece que sí, de que se amplíe otros 15 días más, estaríamos hablando de más de un mes encerrados en las casas, y eso también es un problema de salud también. De salud, de salud y psicológica también. Efectivamente. Y de hecho, a los niños se les perjudica mucho, hombre, porque hay casas y hay casas, como todo el mundo bien sabe, los que tienen o tenemos casas, que vivimos en el campo y que tenemos jardín y espacio para moverte, pues bueno, lo viven de otra manera, ¿no? Y yo creo que, de todas maneras, si esas medidas, digamos, de abrir la mano o de empezar a que determinadas circunstancias, realidades, si se recojan, yo creo que el nivel de concienciación ahora sí es el suficiente como para que la gente lo haga de manera responsable. Es decir, posiblemente si no hubiésemos pasado por estos días duros, este casi mes que llevamos ya de encierro absoluto, no valoraríamos tanto la importancia de, por ejemplo, salir un momento, pero también de cuidarnos nuestra salud. O sea, al principio todos pensábamos que todo esto era más o menos una broma y tuvo que tomarse esas medidas drásticas. No por, a lo mejor, por lo que nombrabas antes de Suecia, si a lo mejor todos fuésemos lo suficientemente, digamos, Sueco, o lo suficientemente, pues, sí, no sé si llamarle civilizados o responsables en nuestras actitudes cívicas. O cultura diferente. Pues a lo mejor no haría falta tanto, o sea, unos niveles tan altos de represión, entre comillas, ¿no?, de lo que hacemos o dejamos de hacer, pero desgraciadamente se ha visto incluso con el estado de alarma como de gente que se ha asaltado, o sea, que posiblemente esto sea lo que toque. Sí, pero es relativamente poca en comparación con la cantidad de población que sí, efectivamente. Sí, sí, son casos energóticos, pero por ahí ando. El gobierno tiene que tener cuidado con una cosa, ¿no?, con esto de no dejar, abrir las puertas de manera rápida, ¿no? No, no, eso parece que no va a ser así. El gobierno es consciente de que si lo hace y luego se genera que se puede ver. Claro, y se le complica otra vez. Entonces ya, digamos, lo que se le está criticando ahora se triplicaría. Bueno, lo matarían, por eso tiene que ser. Por eso va a ser muy cauto. Va a ser muy estricto, pero sí permiten, por ejemplo, ya en Italia se está permitiendo, por ejemplo, que los niños salgan a partir de hoy, puedan salir una hora al día. Siempre con una serie de recomendaciones y obligaciones, es decir, no van a salir como siempre. No pueden estar en parques con otras personas, es decir, tienen que estar separados, no pueden jugar con otros niños de otras casas, en fin. Hay una serie de recomendaciones o de obligaciones de obligado cumplimiento. Por cierto, son 67 los que hay contagiados en la isla de Lanzarote actualmente, es una cifra relativamente pequeña. Nos comentaban fuentes sanitarias del hospital que realmente han salido 3 nuevos, bueno, 3 personas que estaban contagiadas. Precisamente tenemos una imagen, no sé si la podemos ver, de un vídeo que está rulando ahí por las redes sociales, donde se ve precisamente al primer paciente. Creo que había salido uno antes. El segundo sería entonces. Sí, este sería el segundo. Al menos este es el primero en el que se toma una imagen. Una imagen. En el que, bueno, sale, es una imagen que ya hemos visto en Madrid, en multitud de ocasiones en otros hospitales, y ese es el aplauso, que no lo escuchamos, pero sí es cierto que le están dando un aplauso. ¿Y estas imágenes? Míralo. Sí, bueno, le están aplaudiendo al que sería el primero, pero por lo menos grabado, ¿no? Vamos a decirlo así, de los 3 que han salido. Sí, 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 han salido ya 3, 3, no sé si la última hora nos está llegando información precisamente del hospital, en el que... Han fallecido 3, han salido creo que 3 personas, y lo positivo es que ayer... Total de fallecidos 3, total de alta 3, muy bien, Jorge, eso es lo que hay hasta ahora, y nuevos diagnósticos 2, pero bueno, el total de casos hasta ahora y hoy son 67 personas, y la imagen de este paciente que tuvo el coronavirus, pues, es la segunda vez creo que sale... No, no, iremos acostumbrando a este tipo de imágenes también, claro, el coronavirus es un virus especialmente duro, sobre todo con la población mayor y con la gente que tenga patologías previas, sobre todo que tenga que ver con la respiración y demás, pero que en la mayor parte de los casos la gente sale de él con normalidad, lo que pasa es que estamos en los tiempos todavía en los que la mayoría de los infectados están todavía sintomáticos y con el virus dentro, entonces tienen que estar en el hospital, pero a medida que pasen los días, pues seguramente veremos más imágenes que en esta ocasión, es la primera vez que se graba y es hasta emocionante, pero en las que la gente saldrá de esta situación y... De hecho ya en España, a pesar de que en España sí que tenemos datos muy negativos en el sentido de que están falleciendo hoy cerca, creo que hoy... 932. Sí, sí, creo que es la cifra más alta, ¿no? Es la cifra más alta. No, la más alta fue ayer. ¿Fue ayer? Hoy se redujo un poco, pero bueno, que estamos hablando de personas, 900. Ya, ya, pero que ustedes piensen que son 900 personas ayer y 900 personas hoy, vamos, que son 1.800 personas, casi 2.000 personas que han muerto en dos días, esto, fin, tiene un... Normalmente para que sepa, porque yo he preguntado, digo, oye, ¿cuántos morían normalmente en Lanzaro, en España, no? De gripe o enfermedades con gente que tuviera problemas, ¿no? De respiración, como dices tú y tal, y la media de España es 100 personas al día, de personas que tienen esos problemas, claro, y aquí ahora están muriendo 1.000, ¿eh? Es brutal. Vamos, estamos hablando de casi 10 veces más, ¿no? De lo que se debería morir normal, pongamos, la estadística, ¿no? Sí, seguro. Y después, ¿por qué está muriendo más gente en España ya que en Italia, por ejemplo? Es otra también de las preguntas que hay que hacerse. No, y que seguramente lo conoceremos. Este es un virus nuevo que nos impide conocer muchísimo de las informaciones que sobre otras enfermedades tenemos por la novedad, ¿no? Porque la propia ciencia o nos están comunicando qué es lo que pasa al mismo tiempo que lo van sabiendo. Posiblemente haya factores en cuanto al contagio, en cuanto a las cepas, no sabemos. O sea, no tiene por qué ser exactamente el mismo virus. Puede haber cepas más violentas que estén actuando en determinados territorios y otras, pues digamos, más en la que la sintomatología no es tan grave en otros. Incluso yo he hablado el otro día con médicos que puede ser que haya circunstancias genéticas que en determinados países, la población media, en España la población media es muy... O sea, digo, hay mucha gente... Como los países del mundo con más viejos. O sea, con más viejos y con mayor esperanza de vida. Japón creo que es el único que nos gana. La comparativa con Alemania siempre se dice eso, ¿no? En Alemania hay mucho trabajador que no es alemán, sino que viene de fuera. Y evidentemente más joven, ¿no? La población alemana es más joven que la española y que la italiana. Y probablemente se puede hacer una de las hipótesis. Y otras cuestiones. O sea, yo he leído artículos de personas autorizadas, o sea, de gente del ámbito de la ciencia. Incluso nuestros hábitos de vida, o sea, los días previos al, digamos, al confinamiento y todo lo demás. No es lo mismo cómo se relaciona la gente en los países mediterráneos que como lo hacen países del norte. La cantidad de gente que va a partidos de fútbol, o la cantidad de gente que fue a una manifestación, la cantidad de gente que va a no sé qué. La gente cómo se junta en la cafetería, en el restaurante. Los abrazos que se dan en Canarias y en España, ¿no? Efectivamente. A nosotros todo nos empieza a costar, pero ya nos vamos acostumbrando a llegar por este plató y entrar por aquí y decirle... Tomás, nos vamos a tener que ser fuentes. Total, total. Hay una película... Todos esos factores habrán que influir, seguramente. Una película que yo siempre recomiendo, precisamente hablando de las culturas, ¿no? Es una película muy tonta, pero muy fácil de ver y además a veces hasta muy educativa, ¿no? Que se llama Un italiano en Noruega, ¿no? Para que vean dos culturas totalmente diferentes. Bueno, por cierto, que efectivamente ayer hubo un accidente. Es curioso porque se ha reducido de manera extraordinaria el número de coches que circulan a diario por las calles y carreteras de Lanzarote. Notable, muy notable. Está hablando entre el 80 y el 90% de reducción. Es decir, que solo están, para entenderlo, un 20% de... Es el tráfico que hay habitualmente desde que se decretó el estado de alarma. Pasa aquí, pasa en todos los lugares, ¿no? La imagen es realmente muy diferente, ¿no? Y se nota además, Tomás, y tú que también te fijas en eso, estoy seguro, digamos, la naturaleza que viva está, ¿no? Eso es un... Digo, para sacar algo bueno de esta pesadilla, ese mar... El otro día comentaba que un amigo mío pescador, profesional además, que está impresionado de la rapidez con la que se genera o se regenera, ¿no? El pescado, ¿no? Una cantidad de pescado de un día para otro que dice que es increíble que los pescados también crecen, pero... Pero, si estuviéramos un año sin pescar, ya vería usted cómo cambiaría en las costas nuestras la cantidad de pescado. Eso es una cosa increíble, la naturaleza es increíble. La capacidad de adaptación y reproducción. La verdad que en estos días que nos está dando, tenemos más tiempo, la mayoría, para pensar, para reflexionar, para darle vueltas a todo este tipo de cosas, ¿no? Cómo los seres humanos que pensamos o que pensábamos que estábamos absolutamente ya fuera de la naturaleza, en el sentido de que nos hemos generado nuestro propio ecosistema, es decir, nosotros tenemos un clima en casa que puede ser distinto al que hay en la calle, porque tenemos... Cómo de repente la vida, porque al final el virus es la vida, o sea, el virus es algo que viene de la naturaleza, ¿no? De repente nos ha hecho cambiar todo y nos ha afectado hasta el punto de que de repente nos ha dejado... Pero, ¿de qué manera también la naturaleza sigue su ciclo? Y, por ejemplo, eso, el otro día salían unas imágenes, o no sé si lo contaban, de que hacía años que uno se veía de atunes, de un banco de atunes en Santa Cruz de la Palma. Bueno, ya las imágenes así como curiosas de las cabras en Fuerteventura. Contaba Wilfredo Wilfred, que es premio Canarias en el ámbito de la naturaleza, que por primera vez han florecido algunas orquídeas que están en algún orquidario, que no lo habían hecho en Canarias hasta ahora, en los últimos años, porque tenemos modificado el ambiente en el que estamos, ¿no? El ozono y todo lo demás. Entonces, efectivamente, la naturaleza de repente se nos ha metido dentro, como es un virus que nos ha destrozado nuestra vida de humanos planeados, ¿no? Pero al mismo tiempo la naturaleza sigue con sus ciclos, incluso con más naturalidad, con más normalidad, que cuando nosotros estamos interfiriendo. Y es muy probable que esas imágenes de cetáceos, de ballenas, que estamos viendo cerca de esos puertos, digamos, con tanto movimiento, que ya no hay tanto, evidentemente, no hay cruceros, los barcos son de línea, son... Perdices por la carretera. Sí, sí, no, las perdices es brutal. Porque claro, no hay ruido, no hay... Y eso coincide además porque el año pasado no hubo casa de perdices. De todas maneras, hay que decir que el tema de las perdices, tú sabes más que esto que yo, pero me han dicho que se ha disminuido la población de manera abismal en Lanzarote. Por eso no hubo casa de perdices el año pasado. Pero que a pesar de todo, algo más hay ahora, pero sigue habiendo poca. Pero en comparación con el año pasado a estas fechas, es brutal. No, 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 eso sí, es que prácticamente estaba desaparecida. Bueno, tenemos a Lourdes Rodríguez, que es la presidenta, en este caso, del Colegio de Graduados Sociales de la isla de Lanzarote. Lourdes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Lourdes. Bueno, vamos a ser educados y vamos a decir que todos estamos bien, aunque las cosas por dentro anden de otra cosa. Yo quería hablar contigo, sobre todo hemos hablado del aspecto sanitario, pero el aspecto sanitario, que parece que está mejorando, por lo menos en Canarias, y sobre todo en la isla de Lanzarote, lo cierto es que ayer nos dimos de bruces con lo que todo el mundo parecía que decía, que era que iba a haber, en este caso, porcentaje de paro impresionante en España, casi 900.000 se ha destruido en casi 15, 20 días, en Canarias, si no me equivoco, en torno a los 20.000, lo que se ha destruido, y en Lanzarote, 1.500. Ayer nos llamaba mucha gente Lourdes, precisamente preguntando dudas, dudas sobre todo laborales, de si, por ejemplo, había una persona que dice que tiene, son dos personas, un autónomo, los dos son autónomos, uno lleva una peluquería, y el otro un negocio de bicicleta, los dos están cerrados por obligación. Ellos decían que cómo ahora pueden pedir, ¿no?, a qué ayudas pueden acogerse. Vamos a ver, yo entiendo que estamos todavía todos en la primera fase, ¿no?, que estamos intentando crear los ERTE para todo tipo de trabajadores, y ya se está comenzando a tramitar también los ECE autónomos. Yo, los teléfonos están totalmente colapsados en la administración, yo lo entiendo perfectamente porque también estamos nosotros, de hecho, parte de ese procedimiento que estamos llevando a cabo, que no son los ERTE, sino los ERTE, como lo llamamos nosotros, era un trabajo que realmente, en una situación normal, de normalidad, le tocaría al CEP, al INEM. Es decir, directamente tendría que hacerlo el INEM, los ERTE. Exacto, pero ¿qué pasa? Los ERTE no, después la documentación, con la resolución de esos ERTE, tenemos que mandar un montón de documentación y recabarla para ellos. Es decir, eso lo tendrían que haber estado haciendo el INEM, el CEP, se les ha ido un poco de las manos, no hay personal. De hecho, ayer estuvo, se cayó la página, hemos estado hasta hoy sin poder tramitar, y un poco se hable, vamos a ver, España está desbordada por todos los sitios. Es verdad que podríamos haber cortado más cosas, no un tiempo, pero sí, si se hubiera, el gobierno dejado de asesorar por los colegios profesionales, que son los que hacemos esto, sinceramente, eso se hubiera cortado. Pero bueno, lo que está, está hecho, se nos vino encima toda la historia, y yo sí que les digo a todos los autónomos, que yo me imagino que tienen una asesoría, que por favor llamen a las asesorías, porque ya estamos todos trabajando de la mano del consejo nuestro, que es fantástico, y además de la mano del director provincial de trabajo, que se está portando genial, del jefe de la inspección de la provincia de Las Palmas, que se está poniendo, es decir, nos están apoyando. Pero hay claridad, Lourdes, porque a mí lo que me preguntan muchas personas es que, entre otras cosas, no se pueden mover el teléfono, pero los teléfonos, como tú dices, están colapsados la mayor parte de todo. Por eso que no llamen a la tesorería, que están perdiendo el tiempo, igual que al INE, están perdiendo el tiempo, que llamen a las asesorías, a sus asesorías, que son los que ahora mismo están tramitando todas las historias. Ahora mismo, ¿se puede saber qué cantidad de ERTE en Lanzarote se ha podido presentar? Si yo te dijera que a mí me queda solo en un despacho como el mío, ¿la mitad? ¿Se queda la mitad por presentar? Sí, y a mis compañeros muchos también, sí. Es decir, que estamos hablando de cantidades realmente importantes. Cantidades realmente importantes. Yo siempre he dicho, hombre, que la muerte es la muerte, está claro, pero el día que se levante, me da terror pensarlo. ¿Dónde nos vamos para atrás, no? Sí, porque el día después no se sabe todavía lo que va a ocurrir. Me refiero a cuando se levante el estado de alarma, creyendo que ya hemos vencido al virus. España va a estar en pobrecidad total, te lo digo yo. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Hola. Buenas. Pero igual que nos hundimos rápido, entiendo también que nos levantaremos rápido. Hombre, yo, mira, el comercio, los pequeños restaurantes, todo lo que sea, talleres, yo entiendo que está circular, entonces poco a poco iremos levantando. Pero ¿y los hoteles? Ya. Porque encima Inglaterra y todas estas, están peores o se han puesto en el carro más tarde, entonces va a tardar en llegar la historia. Yo no lo veo tan claro. Sé que el gobierno de Canarias, porque ayer nos lo comentó en una videoconferencia Alejandro, director de trabajo, y nos dijo que se están preparando una serie de medidas de ayudas para todo este tipo de cosas el día después. Está claro que en Canarias lo importante es recuperar el turismo, de que se recupere el turismo, ya yo creo que se normalizará el resto de negocios. Exacto. Tenemos una, Lourdes, una llamada de alguien que quiere hacerle una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Mira, era para hacerle una pregunta. A ver, diga. Porque, voy a bajar la tele. Sí. Porque, mira, resulta que mi hijo se le terminó el contrato. Sí. Y una semana antes avisó al paro, ¿no?, para que le diera hora. Y le dieron hora para ir a las 12. Sí. Y se quedó esperando y no lo llamaron. Y ha estado llamando y está todo cerrado. A ver lo que pueda hacer. Vale. A ver, ella le contestará ahora. A ver, usted lo que recomienda, claro, es que esta persona no tiene asesoría. Lourdes. No, no, él estaba trabajando en el aeropuerto. Lo ha parado porque se le cumplió el contrato. Sí, sí. Y pidió hora, le dieron ayer a las 12, pero se quedó esperando y no lo llamaron. Y después, él ha estado llamando y se ve que está todo cerrado. No lo van a comer. Señora, le damos la respuesta ahora por la televisión. Escúchala. Sí, Lourdes. Están trabajando. Están trabajando. Bueno, o algunos en sus casas, pues cerrada, está claro, ¿no? Lo que pasa es que lo que se dio es una página para que ellos, un correo electrónico para que ellos pudieran sus datos, lo envían y es el CEP quien los llama a ellos. No es al revés. Por eso digo que las llamadas ahora mismo no deberían estar haciendo las. Primero, porque están atascando todo el sistema y nosotros entonces tampoco podemos enviar. Pero, Lourdes, simplemente es para tranquilizar a esta telespectadora y a otros muchos, porque ayer nos llamaba otra persona diciendo que es que no ha podido sellar el paro. Bueno, esto, como estamos en un estado de alarma, todo esto que no se mortifique, porque hay gente ahí se mortifica realmente. Que no, que no, que hay que tomarse las cosas con más relas, que ellos, en serio, que el CEP está llamando a estos trabajadores. Vale. Es decir, que esperen. Que esperen. Exacto. Que esperen, que ya sí tiene constancia de que de estas circunstancias, ellos son los que le llamarán, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Bueno, y no sé, también ayer lo que tú me preguntabas, lo de sellar. Sí, lo de sellar, que no se preocupen, porque... No, no, todo eso está aplazado. Incluso las demandas, incluso las papeletas del SEMA, es decir, realmente lo único que estamos trabajando ahora y dando agilidad es al tema de los ERTE, al tema de las autorizaciones de los CEPI. Comenzaremos pues con los certificados, después ya meteremos con las devoluciones de los autónomos, nos llegan las declaraciones de la renta que ya están llamando, por amor de Dios. Y porque ya está el plazo de devolución. Claro, claro. Todavía no ha salido, a ver, si ha salido, que se va a devolver, pero no han salido las aplicaciones ni nada. Por eso le decimos, vamos a tener paciencia todo, porque es que no podemos hacer otra cosa, sino que remar en la misma dirección, pero no retuñarnos, no empujarnos. Claro, claro. Decían Lourdes que las empresas con deudas con Hacienda automáticamente esas no las pasan, la, digo, la deuda. Que yo sepa, los autónomos son los que le hacen la invitación del pago y las empresas sí que están resolviendo favorable, porque entiendo que no pueden dejar a los trabajadores colgados. Claro, pero eso lo hacen de oficio o tienes tú que mover fichas. No, no, eso es una vez que se presentan, nosotros hemos presentado y vienen las resoluciones. Ahora, eso sí, las que llegaron hoy es del día 20, lo presentado del día 20. Claro. Mira, Lourdes, y una cosita, bueno, yo he hablado con varios directores de hoteles, que son uno de los negocios principalmente afectados con los ERTE, sobre todo, y ellos han dicho que, bueno, que por mucho que haya dicho el Estado que cuando se levante el Estado de alarma tiene que volver a contratar a toda la plantilla que tenía, dice que muy bien, pero que no van a poder mantenerlo, no van a mantenerlo porque van a estar cerrados los hoteles. En estos casos, ¿hay alguna posibilidad de ellos presentar otra figura, otro tipo de ERTE? Sí, sí, mira, ahora estamos con el tema de la suspensión. Yo entiendo que cuando se levanta el Estado de alarma, renovar ese tipo de ERTE no tiene sentido. Entonces está la figura, pues, de los ERTE normal que siempre han habido, es decir, los ERTE económicos o por productividad. De todas maneras, yo, donde digo, 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 yo estoy como el gobierno, la ley se publica todos los días y que nos tiene con una inseguridad jurídica horrorosa. Con esto quiero decir que esos seis meses ya creo que con los despidos disciplinados se podrán hacer, pero que no sé lo que va a pasar, me refiero, que todavía queda mucho, que puede cambiarse la historia. Bueno, ya la última llamada, Lourdes, te dejamos tranquila o que trabajes, que tiene mucho ERTE ahí que resolver. Una llamada, creo que de consulta también. Sí, buenas tardes. Hola. Dígame. Hola. Sí, dígame, dígame. Mira, quería preguntar, como yo estaba en paro y después de paro me ha dicho, un mes tengo que esperar y apuntarme al 7 de april para coger ayuda. ¿Cómo me puedo apuntar? Lo mismo. Lo mismo, ¿no, Lourdes? Página y ellos se ponen en contacto y van solucionando. Claro, porque hay personas que a lo mejor no manejan internet. Ese es el problema. Ya no sé qué es un problema. Cuando no manejan internet, ¿qué se recomienda? Porque el teléfono, como dices tú, está colapsado. Totalmente colapsado. Ah, sí, porque yo no puedo ahora apuntarme a los 7 de april, tengo que apuntarme. Ya. De todas maneras, yo entiendo que todo ha quedado suspendido. Vamos a ver, nadie va a perder nada. Efectivamente, señora. Lo que quiere decir es que usted tranquila, tranquila dentro de los... Yo entiendo que usted no puede estar muy tranquila, pero que cada uno tiene las necesidades que tiene, pero lo que sí es verdad, y eso lo he oído yo a los ministros, es que cualquier persona, cualquier casuística personal, luego cuando se levante el estado de alarma, se va a normalizar y se va a tener en cuenta todos los casos que no se han podido, digamos, resolver por problemas de funcionamiento y de colapso. Muchas gracias, señora. Pues Lourdes, no sé, ya te llamaremos cuando esté más tranquila y a ver cómo va evolucionando este tema, porque metemos, metemos, como tú bien dices, que el número de desempleados en Lanzarote, como en toda Canaria y en España, va a aumentar mucho en el próximo mes, ¿no? Hombre, sí, sí. Y además me gustaría hacer un llamamiento a la calma, sobre todo a los que pertenecen a mi colegio, que yo sé cómo están, lo sé, pero es que no queda otra, hay que remar ahora. Ya. Pues Lourdes Ríguez, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Lanzarote, muchas gracias y buenas tardes. Vale, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, lo que sí es cierto, Tomás, es que hay muchas dudas y también muchas casuísticas, pero es que tampoco un decreto te puede ir al pormenor de cada situación personal, ¿no? Pero sí hay que darle tranquilidad, el gobierno debería dar más tranquilidad. Eso. El cabildo de Lanzarote, ayer me mandaba Sosa, y yo creo que es un acierto, a partir de la próxima semana va a destacar a una serie de personas para que puedan explicar en los medios de comunicación y la gente pueda consultar, como están haciendo ahora aquí, llamar y consultar datos o dudas personales que puedan tener, ¿no? Sí, quizás las administraciones locales, que son las más cercanas a Ciudadanos, podrían hacer esa función de resolver, porque es que lo que habitualmente sueles hacer de manera presencial y a lo mejor no tienes las herramientas digitales, no tienes el internet, no tienes lo otro, no conoces exactamente, y de repente, ¿qué haces? Pues a lo mejor si está, yo entiendo que esté colapsado el CEPE, el servicio, lo que antes era el INEM, el servicio de empleo, es lógico que lo esté, pero a lo mejor el ayuntamiento, el cabildo puede habilitar a personas que por lo menos te den una orientación de qué puedes hacer. Pues entre en esta página y con usted si quiere, entre en esta página, de la tal botón, eso podría ser bueno. Y sobre todo que hay personas tampoco que no tienen por qué todo el mundo saber internet. Es muy complicado, y yo lo estoy viendo también, por ejemplo, en el ámbito de la educación, se nota muchísimo las familias que tienen internet, que lo conocen, que lo manejan, pero es que ahora mismo las clases son por esa vía. Entonces, por ejemplo, el cabildo ha puesto... Pero bueno, todavía la gente joven está más normal, pero hay gente mayor que no ha tenido esa posibilidad ni esa suerte. Sí, pero hay familias, por ejemplo, que son algunos incluso recién llegados a la isla de otros países, y lo más que tienen es un móvil con conexión, a lo mejor no tienen una tablet, no tienen un ordenador, cómo hace el niño la tarea y la envía. Y esos problemas se están viendo. Afortunadamente el cabildo ha puesto un teléfono a disposición para ayuda, apoyo tecnológico, para las familias que tienen hijos en edad escolar y demás. Y yo de la intervención que hacía ahora la trabajadora social, me quedo sobre todo con la reflexión, o sea, lo que más a mí me... porque obviamente está el tema de las partes sanitarias, de las muertes de la gente, de todo este tema, pero también de qué nos vamos a encontrar cuando sacamos esto. A mí eso me angustia especialmente. Ayer cuando conocía los datos del paro, me angustiaba porque al final todo el mundo va a sufrir, pero como siempre, desgraciadamente, sufren los trabajadores, la gente que tiene un trabajo precario. Aunque en este caso va a sufrir mucha más gente de lo que esperaban. No solo los que siempre han sufrido cuando hay una crisis, que siempre son los empleos estos que no son fijos, los empleos precarios, y los que están en prueba, y en fin, todos estos eventuales, que eso siempre, en España siempre es un millón de personas, que siempre que hay cualquier retroceso de la economía, normalmente, no tan rápido, pero que suelen terminar un año en el paro, esto lo que ha sido catastrófico es que ha sido todo en 15 días, ¿no? Eso no se ha visto jamás en la historia. Precisamente en Lanzarote hay dos grandes empleadores, que es Cabriera Medina y el Grupo Rosa, ¿no? Y esto también, obviamente, no le han quedado más remedio que presentar, en este caso, dos ERTE, bueno, dos ERTE, ERTE, porque son varias empresas, cada uno tendrán varias empresas en sí mismo, esos grupos, y realmente van a ser, pues, van a, en fin, son más de 2.000 trabajadores, lo que... 1.300, 1.201 y 1.900 otros, aproximadamente, por el cálculo. La verdad es que, me refiero a empleadores locales, empleadores de capital local, no sé si podemos oír la noticia. Cabrera Medina, uno de los principales grupos empresariales de capital lanzaroteño dedicado al sector del automóvil, venta y alquiler de vehículos, no le ha quedado más remedio que acudir a un ERTE para poder salvar la empresa ante el parón en seco de la economía y el cierre obligatorio por el decreto de alarma del Estado. Casi el 90% de la plantilla de este grupo, que lidera los hermanos Pedro y Mamerto Cabrera, se han visto afectados por la obligación de la empresa de parar la actividad, lo que supone que unos 1.350 trabajadores se les haya aplicado el despido temporal hasta que se acabe el estado de alarma. La otra gran empresa, empleadora de lanzarote, de capital genuinamente local, el Grupo Rosa, que lidera Juan Francisco Rosa, también no le ha quedado más remedio que llevar a un ERTE a la mayor parte de los cerca de 900 trabajadores de su empresa. Sobre todo afecta a sus negocios turísticos por el cierre obligatorio de sus hoteles, en concreto del Princesa Yaiza, o con una plantilla cercana a 500 trabajadores, y el Hotel Fariones y Aparta Hotel Fariones. Tanto Cabrera Medina como el Grupo Rosa esperan poder recuperar sus plantillas lo antes posible, pero reconocen que va a ser difícil que sea al día después del levantamiento del estado de alarma. Esperan que el estado adopte otra serie de medidas que permitan a las empresas el sostenimiento futuro de los empleos y no verse abocados a los despidos por falta de actividad económica. Es que este va a ser el gran problema, ¿no? El gran problema es que en Lanzarote hay 280, creo que son, si no me quiero equivocar, de complejos turísticos, es decir, de alojamiento, y de esos 280 prácticamente el 99% han presentado ERTE. Obviamente, además, que están casi obligados a hacerlo, porque si no, evidentemente no van a mantener a los trabajadores sin acudir a esa figura que les permite temporalmente que sea el estado quien cargue con prácticamente el 80% del sueldo y luego creo que las empresas pagan una parte de la seguridad social, ¿no? Es lo que parte. De la economía de Canarias y de Lanzarote especialmente, pero sobre todo de esta tierra, no es por ser catastrofista ni por ser más negativo, y ojalá, ojalá que sí consigamos lo antes posible salir de todo esto, pero que nos va a costar especialmente, sí, porque esta no es una economía que dependa de nosotros mismos, o sea, no es una cuestión ni tampoco de sectores productivos que van a producir inmediatamente, es decir, las gasolineras, pues sí, empezaremos a ponerle gasolina al coche porque cogeremos el coche, menos, pero no va a ser de un día para otro el tema del turismo, o sea, creo que durante un cierto tiempo nada va a ser igual. Los niveles de movilidad que tenía la gente, aunque solo sea por miedo, además lo hemos visto, como el turismo, si hay un sector especialmente influenciable por el miedo, aunque sea más o menos imaginado, por ejemplo, lo hemos visto en el norte de África, como por una serie de atentados terroristas, por ejemplo, la gente dejó de viajar de manera masiva, pues seguramente la gente al principio empezará a moverse por su entorno, o sea, no va a querer montarse, y un montón de gente no va a querer montarse en un avión con un señor al lado, entonces, ¿cómo recuperamos primero la conectividad? Yo, por ejemplo, tengo un viaje para el mes de mayo, a mí, ¿quién me asegura que Ryanair va a volar, por poner un ejemplo, porque es la compañía en la que voy a volar? De hecho, Ryanair yo creo que ha sacado ya un comunicado diciendo que hasta el mes de junio no espera. Sí, mayo también te lo ha mandado. Hasta junio, vale, pues ya no voy a viajar. Bueno, le digo que esa era la previsión, a no ser que hubiera... Mi viaje es un viaje más, pero es que como el mío está el del británico, el del irlandés, el del alemán, que es lo que llena los hoteles de Lanzarote, entonces, ¿cómo se va a recuperar esa conectividad? ¿Va a ser la misma? ¿Va a ser menos posiblemente? ¿Cómo van a responder los mercados? ¿Cuánto va a durar esta crisis sanitaria en los países que han adoptado las medidas más tarde que nosotros? Es decir, todo eso es como elementos que van haciendo que se ralentice eso que algunos pensaban que podía ser una curva, eso, en forma de V, es decir, que tocábamos fondo, pero desde que saliésemos de casa empezábamos... No, nosotros dependemos de muchos otros factores que ya no están en nuestro entorno, sino que vamos a depender de ellos también para recuperarnos. Cuando vas caminando te das un talegazo, te das un golpe en la cabeza y te quedas aturdido, ¿no? Depende de la potencia de ese golpe, ese aturdimiento durará más o menos, ¿no? Y esa es la incertidumbre, ¿no? Que no sabemos, aunque las fórmulas parecen claras, hay una fórmula y un resultado que parece evidente, no va a ser ni mucho menos tan rápido, porque dependemos, entre otras cosas, aquí en Lanzarote y en Canarias en general, de que mercados como el del Reino Unido o el de Alemania se recuperen. Y ellos van un paso por detrás nuestro, visto lo visto, que hay en el Reino Unido. O sea, no me veo yo a los ingleses montándose en un avión, entre otras cosas porque su gobierno tampoco se lo va a permitir. Hay una consultora norteamericana muy importante, hay como cuatro o cinco grandes consultoras económicas y financieras en el mundo, una es Deloitte, y en este caso ha hecho un gráfico de cómo podría ser, desde su punto de vista y según su estudio, la recuperación por sectores, cómo se podría ir recuperando por sectores en este país, en España, ¿no? Y ahí la vemos, no sé si la podemos ver mejor, pero así la podemos ver mejor. Es que justo, por decir, es lo que estaba pensando, el turismo al final no deja de ser algo parecido, no sé dónde andan del turismo. El turismo, para que lo entendamos un poco, me imagino que es el azul, ¿no? El azul. Viajes azul. Sí, viajes azul. Al fin y al cabo, es un lujo. Es verdad que en las sociedades occidentales contemporáneas se ha convertido en algo que casi todos hacemos de manera más o menos habitual, pero en circunstancias como esta se va a convertir en un lujo. Lo inmediato, incluso en época de restricción y de aislamiento, es la comida. O sea, vamos a fijarnos en eso. Igual que... Es lo único, si te das cuenta, que ha subido. Lo único que ha subido, ahora se va normalizando, incluso baja después en diciembre. ¿Por qué? Porque la capacidad de compra de la gente cada vez va a ser menor. Y bueno, y habrá gente que empieza a comer también fuera, porque me imagino que esa es la compra directa en supermercados y entonces habrá gente que empieza a ser... Ahí tenemos la amarilla. Yo hago más compra ahora que hace tres semanas porque yo como siempre en casa y antes no lo hacía. Tú eres el del amarillo, restaurante y ocio, que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, nuestro sector, o sea, no va a ser lo mismo, yo que sé, comunidades o países que tengan, yo que sé, los dueños de Mercadona, los dueños de NSQ, que Cabrera Medina o que el Grupo Rosa. O sea, la curva de recuperación va a ser más lenta para aquellos territorios y aquellas empresas que se dediquen a lo que no es primordial que a lo que sí lo es. Mira, los hoteles y los viajes van casi a la par y es también lógico, ¿no? Claro, según van viniendo más turistas, van recuperándose los hoteles. Nos llevan para que casi se ajuste al 0%, es decir, a donde estábamos hace 15 días, nos lleva hasta el mes de enero, febrero del 2021. Eso es en España, ¿eh? Por eso hemos llamado también, en este caso, al director de la revista Gaveta Económica, el señor Antonio Salazar. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estamos? Buenas tardes, don Jorge, ¿cómo estamos? Y compañía. Buenas tardes. Bueno, me imagino que de salud bien, ¿no? Bueno, sí, de salud bien, en arresto domiciliario, pero bien. Digo esto porque siempre se preguntan cómo está, ¿no? Y lo dice como una cosa recurrente, pero ahora uno lo pregunta con más... Sí, sí, sí. Antonio. Sí, sí, hombre, tengamos en cuenta que la incidencia de la enfermedad, afortunadamente, en Canarias no ha tenido la contundencia que en otros lugares, ¿no? Y creemos que está bajando, por lo menos esto es lo que dicen los expertos, ¿no? Sí, sí, ojalá se mantenga esa tendencia y podamos considerar que ha pasado esta pesadilla más pronto que tarde, ¿no? Antonio, estamos viendo precisamente aquí un estudio, no sé si tú lo has podido ver, en este caso de Deloitte. En este caso está hablando Sergio que decía que la curva más o menos de recuperación, tanto de la actividad económica en general, que en Canarias está muy relacionada con el turismo, obviamente, es a partir de enero. Pero, ¿tú lo pones tan lejos? Bueno, es que ahí también había otro trabajo publicado esta mañana, lo que pasa es que no recuerdo, como uno se pasa el día leyendo un montón de trabajos... Y mezcla cosas, ¿no? Exacto, no me acuerdo exactamente quién fue el autor, pero dividía en tres la recuperación del sector turístico. Primero, el mercado doméstico, el local, y ese podría empezar a moverse a partir de junio, si va todo bien, digamos, en el mejor escenario posible, ¿eh? El segundo, que serían los viajes ya dentro de la propia Unión Europea, y eso estaría a partir del mes de octubre, de principios de octubre, y por último, los viajes de largo radio, efectivamente, eso hasta enero del próximo año no van a estar recuperados. ¿Y realmente va a quedar muy tocada, como parece, la economía canaria? La economía canaria y la economía mundial. Bueno, primero, a mí sí me parece justo reconocer, y con cierta humildad, que aquí nadie sabe exactamente qué va a pasar porque estamos en un hecho sin precedentes. Nunca se había cerrado la economía de la manera que se ha hecho, nunca habíamos tenido coincidiendo dos shock, tanto de oferta como de demanda, al mismo tiempo, es decir, se paralizó la producción mundial y la gente no está consumiendo, ¿no? Y, obviamente, esto nos lleva a un escenario desconocido. Por tanto, hacer previsiones, yo creo que todo el mundo está confundido. Bueno, primero utilizas gráficas y demás, que es una cosa muy habitual entre los economistas, pero yo creo que deberíamos acercarnos a las previsiones con un poquito de humildad y cogiendo las cosas con guantes, ¿no? Y más en estos tiempos. Pero yo creo que nos vamos a ir descubriendo un poco en función también del ritmo de contención de la epidemia. Es decir, lo que quiere decir es que todo va a depender de cómo salgamos sanitariamente. Si salimos no solo España y Canarias, sino si sale el resto del mundo bien, pues más rápido serán las cosas y si no va a ser más complicado, ¿no? Claro, absolutamente, Jorge, pero por lo que decía, porque a día de hoy estamos moviéndonos en un movimiento absolutamente desconocido, ¿no? Porque esto no había pasado nunca antes. Tú nunca te habías llevado la economía a cero, no tenías coincidiendo shock de ofertas y shock de demanda. Toda la política que se está poniendo, porque es que viene un tercer shock, que será de liquidez en algún momento, porque los recursos no son infinitos. Eso es lo que yo iba a preguntar, es que ya me quitaste la pregunta, porque claro, ayuda, ayuda se puede dar, ¿hasta cuándo? El problema de, mira, hay una frase extraordinaria del primer ministro canadiense, de Trudeau, que ha dicho que ellos estaban preparándose para cuando viniera la lluvia, ¿no? Y ahora que llueve, pues resulta que tienen medios para hacerlo. Bueno, España no. España vive siempre en una fiesta extraordinaria y con esto no prevemos nada. España estaba moviéndose en una deuda pública absolutamente inasumible y no tiene recursos, y de ahí este conflicto reciente con la Unión Europea, para poder acometer de la manera debida, por poner los números, es decir, España estaba en un 96% de deuda pública, Alemania en un 60%. La posibilidad que tiene Alemania de actuar es infinitamente mayor, porque puede endeudarse para recurrir a ese tipo de ataque puntual de una situación imprevisible. España no está en esa situación. Y además a Alemania le dan crédito porque tiene más credibilidad también. Sí, por eso es también la pelea esta de intentar mutualizar las deudas, porque se supone que el euro seguiría siendo como un gran paraguas, porque al final quien responde, el euro, nos guste más o nos guste menos, un poco hay más insemenza de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que eso disminuiría los costes de endeudamiento, ¿no? Porque España va a volver a una prima de riesgo como la que conocimos hace relativamente poco tiempo y de la que ya llevamos también un tiempo sin hablar de ella, ¿no? Efectivamente. Y mira, como última pregunta, ya más relacionado con Canarias directamente, ayer en este caso el parlamentario de La Gomera, Casimiro Curbelo, hacía unas declaraciones que inquietó a un sector de la población canaria, sobre todo a los funcionarios, porque venía a decir que no solo los políticos van a tener que bajarse los sueldos si esto continúa, sino que si esto sigue así, dentro de dos o tres meses pues van a tener problemas de liquidez la propia comunidad para poder hacer frente a las nóminas. Pero mira, yo de la inquietud de los funcionarios, honestamente no tengo, vamos, no me sale ninguna expresión sana. Los funcionarios no viven nunca en inquietud. Ellos tienen todo garantizado, salarios garantizados, puestos de trabajo garantizados, la administración pública sigue teniendo el tamaño que tenía. Bueno, ha crecido con respecto incluso al año 2007, que fue el último año de pico de ingreso por la burbuja inmobiliaria. No se ha tocado nada al sector público. Antes de entrar, antes de que me llamaran, Jorge, estaba viendo el programa y estaban contando lo de los CERTES de las dos principales empresas de Lanzarote, tanto la de Rosa como la de Cabrera Medina. El mayor empleador de Lanzarote es la administración pública y no van a tocar nada. Entonces, esto es lo que debe cambiarse. Y obviamente, si estamos en una situación a la que estamos abocados todo el sector privado, que estamos confinados en nuestros hogares sin poder producir, incluso personas sanas en este momento sin poder producir, hombre, parece razonable que le toque alguna vez a la parte pública de la economía, al sector público, a acometer sus propios ajustes. Bueno, pues, Antonio, muchas gracias. Seguiremos hablando contigo cuando las cosas cambien a mejor. Esperemos que sea pronto. Y esperemos que sea, eso es. Esperemos que sea pronto. Abrazo fuerte para los tres. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, lo del sector público, yo te lo quería preguntar, Tomás, tú estás directamente ahora, ¿no? Porque tú, bueno, ahora estabas en los últimos tiempos, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, yo tengo familias también que son trabajadores funcionarios o empleados públicos en cualquier caso. El tema es, Tomás, si es cierto lo que dice Casimiro, de que a lo mejor dentro de poco va a haber problemas para poder hacer frente a las nóminas de todos los empleados públicos de Canarias, en este caso. No pudiese darse, ¿no? Pero de todas maneras, yo también quiero recordar que empleados públicos son los empleados del hospital que están luchando contra esto. Empleados públicos son servicios básicos, como pueden ser servicios sociales, como pueden ser educación, y que por lo tanto, el discurso de, oiga, vamos a quitar, vamos a ver de dónde quitamos. Primero, vamos a ver de dónde. En segundo lugar, esfuerzos, posiblemente. Hombre, en sanidad, todo el mundo estaría de acuerdo en que no. Claro. Sí, pero también para que haya sanidad tiene que haber gente que se forme y que estudie, por lo tanto, a la falta profe. Y de educación también. En fin, habrá que ver de dónde se recorta. Y yo pienso que el sector público, si tiene que hacer algún esfuerzo, pues lo hará, como se hizo en su momento, que se le retiró una paga extra, o que se le... Yo creo, Tomás, que el sector público siempre se... La gente, lo que está pensando cuando habla del sector público, no habla tanto de la educación ni de los sanitarios. Está hablando más de lo que es la administración, de los cargos que están en ayuntamientos, en los cabildos, en el gobierno de Canarias, en todas las empresas que rodean, en este caso, a la administración pública. Eso en crisis sanitaria y sin crisis sanitaria debería ser controlado, o sea, debería ser, digamos, deberíamos ser más eficientes a la hora de, no solamente de las contrataciones, sino de la labor que cada uno haga. Pero en puestos que realmente resuelvan, importantes en el sector público, yo tengo la impresión de que no sobran. O sea, tú miras, por ejemplo, el Ayuntamiento de Arrecife y a arquitectos, por poner otro ejemplo, no les sobran. No sobran arquitectos, pero a lo mejor sobran otro tipo de... A lo mejor sobran, exacto. Otro tipo de... O sea, en las cosas que resuelven el día a día, como pueda ser un sanitario, como pueda ser un enseñante, como pueda ser quien te resuelve, en eso no sobra. Que luego a los políticos se les abre demasiado la mano, seguramente, sobre todo en determinado tipo de contrataciones, para su beneficio político o partidista, porque colocando a no sé quién, a no sé cuánto, en este puesto que a lo mejor hace falta o a lo mejor no, pues en eso sí habrá que priorizar la sociedad, no solamente los políticos tendrán que priorizar... Yo lo que creo, Tomás, más que el sueldo, que la discusión ahora no es tanto, es la eficiencia, la eficiencia de la administración pública en muchas, en muchos ayuntamientos, en muchas empresas, dejan mucho que desear. Si hay un momento es este, para ser eficiente. Si hay un momento, es este. Y ellos son conscientes, además yo coincido mucho de la exposición que hace Tomás, ¿no? Ellos son conscientes de que si esto no se soluciona rápido, ellos también se van a ver afectados, que también se están viendo afectados de alguna manera. Yo conozco funcionarios, en este caso profesores, que dicen, es que nos tienen que bajar, porque es lógico, pero son gente solidaria en el sentido que dicen, oye, es normal, es normal que si todo el mundo lo va a nosotros, pues nos tienen que bajar también el 10 o el 15% en el periodo de crisis. Cuando se salga de la crisis, otra vez se tendrá que recuperar. Pero esos son gente que lo piensan, porque hay gente que cree, y yo creo que la mayor parte, sinceramente, creen que si hay que apellugarse, apelluga, ¿no? Ya no lo tengo tan claro en los políticos, pero creo que hoy se tomó una decisión en el Parlamento de Canarias, en este caso, de que al menos se va a no subir el 2%. Eso es ridículo, joder. Eso es una toma dura de pelo. Bueno, pero si van a subir el 2%. El 2% que se subieron hace, que se oficializa, porque esto es una decisión que se toma a principios de año. Se oficializa este mes y se va. Pero ¿qué quiere que aplaudamos? No, no, digo que por lo menos, hombre, pero habíamos criticado, habíamos criticado a algunos que lo subieran, pues por lo menos han tomado el 10 de los 2%. Pero, concha, yo pensé que se iban a dejar. Esa subida del 2% y luego algo más. Sergio, te dije hace dos días que esto más tarde o más temprano lo van a tener que hacer, porque va a ser inaguantable. Va a ser inaguantable. Es que, aunque quieran o no quieran, y yo creo que hay mucha gente que los quiere también bajarse, por mucho que sean políticos, y algunos crean que sean insaciables. No, hay gente política normal y que consideran que apellugan igual que el resto de la sociedad. Vamos dos minutos a publicidad y seguimos. Bueno, precisamente ayer pusimos la noticia de Osvaldo y Ariagona hablando del tema de los sueldos de los políticos, de si se deberían o no bajar los sueldos. Más o menos yo creo que Osvaldo dijo que efectivamente que si la FECAM, en este caso la Federación de Municipios, adopta la medida, y que creo que se va a llevar en los próximos días, pues ellos van a ser los primeros en apoyarla porque hay que estar en consonancia con la situación, con la situación de crisis. Pero creo que Jesús Macín estaba viendo la tertulia y escuchó la contestación porque se le preguntó también sobre el tema de Jesús Macín que había tenido ese gesto y él decía que le parecía muy bien, pero si quizás se entendió mal y el propio Jesús Macín a lo mejor entendió mal lo que quiso decir en este caso Osvaldo. Lo cierto es que tenemos unas declaraciones porque Jesús Macín ha venido aquí a decir y aclarar lo que realmente adoptó el Ayuntamiento de Tina. Yo me he bajado el sueldo, yo y mi equipo de gobierno el 10%, pero voy a puntualizar, y el alcalde de la Laguna se lo ha bajado el 30%, pero ellos lo han bajado mientras dura el estado de alerta, pero yo me lo he bajado mientras dure la pandemia, que podemos estar hablando de un año, dos años, lo que está decretado. Y no son 200 euros, como decía mi compañero el otro día, 15 días, no, son 200 euros mensuales, mientras dure la pandemia. Y yo creo que es un ejemplo solidario que deberían hacerlo todos los políticos de este país. La Laguna de Sueldos es con un motivo, es porque la ayuda de emergencia social se ha duplicado un 100%. O sea, lo explico muy rápido, las personas que recibían antes 100 euros ahora reciben 200, y las que recibían 200, 300. Y aparte de eso, se ha aumentado también lo que es el Banco de Alimentos del Ayuntamiento de Tina. Bueno, yo lo que creo es que es importante que Suma Gins haya hecho ese gesto, el Ayuntamiento, pero es verdad también lo que dice Osvaldo, que debe de ser una decisión, yo creo que para todo el mundo igual, y que lo adopte la FECAM. Y punto. Decía la FECAM que adopte, oiga, se vote, y si hay mayoría de los 88 ayuntamientos a favor de que se reduzcan los sueldos a los políticos, pues se haga para todo igual. O que se tome desde más arriba y que les afecte, les guste o no. Bueno, sería una decisión del Estado. Sí, y podría serlo. El Estado de Alarma podría ser. Y podría serlo, ¿no? Y un decreto, o sea, en su momento se reguló, dependiendo de la población, tanto el número de liberados que debía haber, el sueldo que se puede llegar a tener, dependiendo también de la población, del municipio, de la institución, etc. Yo creo que si hay que reajustar ese tipo de cifras, pues será el momento de hacerlo ahora mismo. Está claro que ahora mismo la prioridad tiene que ser que el dinero público llegue a la mayor, o solucione lo más posible la situación en la que nos vamos a encontrar el día después del levantamiento del Estado de Alarma. Y seguramente todos vamos a tener que hacer esfuerzos en ese sentido, y especialmente quienes trabajan en lo público y yo mismo, claro, obviamente. Y Jesús Mayín también quiso aclarar una cosa, porque es verdad que el tema de los agricultores pueden ir a trabajar, por lo visto, pero la policía, son cosas casuísticas que no se sabe muy bien, si no tiene el papel, quién se lo tiene que hacer. Bueno, Jesús Mayín ha hecho gestiones ante la delegación del gobierno y creo que medio ha resuelto el tema. Hay un gran problema, porque el Real Decreto del Gobierno dice que solo pueden ir a su finca los profesionales, y en Lanzarote es profesional, hay muy poco, y no profesionales hay muchísimos. Entonces he hecho los contactos con distintos responsables de la Guardia Civil, pero tengo que agradecer al director insular de Lanzarote, que contacté con él, porque llamé a la presidenta y estaban juntas portavoces, llamé al director insular y tengo que agradecer que ha resuelto la gestión de los agricultores para que puedan ir a su finca a sulfatar, a azufrar, a quitar las hierbas o echarle de comer a los animales. Por lo tanto le agradezco al director insular de Lanzarote, Alfonso, primera conversación que tengo con él, y muy agradecido que gracias a él se ha resuelto el problema para todos los agricultores de Lanzarote que puedan ir a atender su finca y ya le comían los animales. Es que es una casuística, que esto no lo puede contemplar un decreto, pero es verdad, es decir, ¿qué van a hacer esta gente que encima que se dedican en su tiempo de ocio a cuidar animales o a plantar, ¿van a dejar morir lo que tanto le ha costado mantener? El problema es la picaresca, es decir, que tú no tengas ni terreno ni animal que cuidar y rellenes un papel como me lo relleno yo, porque yo me lo relleno evidentemente con un sello y con una justificación, ¿no? Voy por, no sé cuántas veces te han parado a ti o a ti, a mí cuatro veces ya, ¿no? Y esto te funciona, pero si es cierto, cada vez preguntan más. No me han parado, pero yo es que realmente en la que salgo de aquí voy corriendo para mi casa. Sí, pero ahora yendo a Ataí ya había un control impresionante de la balea civil. Sí, es verdad, yo cuando bajaba había otro también, pero no me cogió a mí. Y había, lo que si hay un problema es curioso, porque estas cosas, claro, en Canarias, por ejemplo, hay muchos mercados, mercados de abasto, mercados de, en este caso, de venta de productos locales, ¿no? De manera más o menos directa, así que hay poco intermediario. Un poco intermediario, sí. Bueno, y en otras islas se permite, pero aquí en Lanzarote no. Y entonces, oiga, pues los que vivían de esto están diciendo que qué hacen si se tienen que comer los productos. Es que son casuísticas muy importantes. Esta decisión, es verdad, que dice Jesús Machín que lo adoptan el cabildo de Lanzarote en consenso con los alcaldes, porque dice que son sitios donde van gente y por lo tanto se prevé que no, pero también en los supermercados van gente. Yo lo que quiero, yo siempre digo, hay cosas que yo creo que lo que hay que explicar es sentido común. Ya, pero quién controla, qué seguridad controla un mercado abierto. Pues un empleado del ayuntamiento bien protegido. Sí, de Lanzarote, el Daría, por ejemplo, que también da alimentación. ¿Qué pones ahí? ¿A un empleado del ayuntamiento o contrata seguridad? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Pero bueno. Yo estaba leyendo, por ejemplo, y rápido, hay sitios en donde el estado de alarma, o sitios donde se ha recomendado a la población y tal, y lo tienen cada vez más cerca al coronavirus, y no se ha podido tomar ninguna medida más excepcional, precisamente porque ahí sí es una parte importante de la economía, por ejemplo, en América Latina. Hay un montón de gente que vive al día en América Latina porque venden la calle. Venden la calle. Entonces, es un ambulante. Y para esos gobiernos es probable que sea más importante o más grave la crisis humanitaria que se pueda generar si dejas a esa gente en la casa y que la crisis sanitaria y entonces están dejando mano abierta, es otra realidad completamente distinta a la nuestra, pero mano abierta a que la gente siga vendiendo en la calle porque sabes que es peor que se te muera de hambre en casa porque no tiene ese día el alimento o el dinero para alimentos que se te vaya al hospital. Es que intuyo que en la India también pasará lo mismo, pero en la India se lo están tomando, en la India están metiendo también a todo el mundo por dentro. Pero más que... En Marruecos ha sido durísimo, en Marruecos ha habido hasta medias manifestaciones como decía Tomás. Es que eso, yo por ejemplo tengo información de gente de la IUN que dice que le está costando acceder a los alimentos básicos porque no está llegando. Y encima de esos países no es por nada, pero las redes sociales no son tan fuertes como las nuestras porque nosotros, oiga, hay transportes de manera legal, o sea, claro, que no es lo mismo que haya un barco de mercancías que no sé qué, al transporte a través del cual llega al IUN el alimento, o sea, que lo hará mucha gente a nivel individual, transportista de aquella manera que ahora mismo están viendo, o sea, la situación en los países en desarrollo es todavía más complicada obviamente para este tipo de cuestiones. Quiero decir esto porque España y Europa en general tenemos una red social de protección que todavía siendo con déficit y tal, pero hombre, comparado con otros países todavía estamos a años luz, nosotros, por suerte, la mayor parte de la población salvo excepciones tiene algún tipo de ingreso o ayuda, o va a tenerla los que ahora la pierdan, en fin, que cuánto va a durar es lo que es complicado saber, como bien decía Antonio Salazar, porque es que es imprevisible. Yo me gustaría volver a eso porque me lo están diciendo gente que es interesante el cuadro de la consultora del OIT norteamericana porque es que como se mezcló antes la conversación no pudimos terminar, no sé si la podemos ver aquí en la... Sí, bueno, pues estamos viendo que efectivamente como bien decía Sergio, la recuperación más o menos, recuperación quiere decir volver, volver a... Hay que volver a la línea negra que hay ahí, la línea negra donde dice el 0% La línea negra entrecortada, vamos, donde partimos, donde partimos, ¿no? Y entonces lo que está abajo son esos colores que es rojo, azul, pero vemos cómo ha caído en picado todas las actividades en picado. Excepto la verde que es la alimentación. Excepto la la alimentación y después pone oficina de educadores, en fin, este tipo de cosas que creen que pueden mantenerse. Pero yo lo que estoy viendo es que efectivamente es una cuesta demasiado alta para levantarse o en este caso una baja tan grande para levantarse como decía antes Tomás, rápidamente. Aquí estamos hablando entre 8 y 9 meses. Es que además como decía antes quien intervenía no se va a recuperar todo el turismo de golpe sino que primero va a empezar a viajar la gente que por primera necesidad lo tenga que hacer. Es decir, seguramente lo que empezaremos a ver es la gente que por negocios venga a un hotel, la gente que por cuestiones tenga que venir, después el turismo después allá a partir de agosto la gente que pueda turismo doméstico pero sea turismo nacional o estatal español que será que es minoría en el caso de Canarias y es que es lógico pero va a subir más rápido que el turismo interior va a subir más rápido que el turismo normal y luego el resto del turismo pero es normal y luego lo que decía quien intervenía antes es que luego ya el de larga distancia es que uno mismo ahora mismo no se plantea irse al Caribe o sea como mucho deja ver si me voy a Las Palmas y tengo familia allí y si no a Madrid y deja ver si voy a Madrid y ya ese es el comportamiento que va a seguir por cierto hoy mucha gente tenía previsto coger un avión claro porque hoy empezaba la semana santa digo para aquellos que tenían la suerte de cogerla entera el domingo de Ramos es ahora hoy empieza la semana santa hoy empezaría pero digo hay mucha gente que tiene el vuelo para hoy que está cancelado pero sigue teniendo mucha gente tiene muchos problemas a eso también que se tranquilice pero los días de fiesta son las próximas semanas las próximas semanas sería el jueves santo y el viernes santo bueno tenemos creo que al alcalde de día a José Juan Cruz Avedra don José Juan buenas tardes muy buenas tardes ¿cómo está usted a nivel de salud? de momento bien encerrados como todos pero llevándolo aquí con el ordenador y el teléfono en día como en todos los ayuntamientos están cerrados de cara al público pero trabajando desde su casa telemáticamente la mayor parte ¿no? servicios esenciales y teletrabajo afortunadamente hemos logrado conectar el sistema nos ha permitido conectar en torno a 30 trabajadores con teletrabajo y eso nos va a dar garantía de que la administración no se paraliza y se puedan cumplir con todos y cada uno de los servicios esenciales que se han decretado ¿la oficina técnica está funcionando con normalidad por ejemplo? sí los servicios esenciales en el ayuntamiento de Tía está claro la policía y los servicios sociales que son los que peor lo llevan en estos momentos pero además también está pues todo lo que es la limpieza pública limpieza de dependencias alumbrado público y todo lo que es el personal interno del ayuntamiento incluido oficina técnica tesorería intervención y secretaría eso es clave y fundamental eso no se puede paralizar porque tenemos que seguir agilizando proyectos agilizando expedientes pagándole a los proveedores y todo lo que conlleva que la administración no se paralice en Tía de contagiados poco ¿no? de momento que se sepan bueno de momento de momento torres guardados en casa que es lo que toca lo mínimo en la calle y seguir haciendo las gestiones telemáticos tenemos habilitado pues el portal del ayuntamiento los correos de todos y cada uno de los empleados públicos y concejales y los diferentes teléfonos para sobre todo servicios sociales que es lo que se nos ha desbordado en estos días o la policía local pues atendemos atendemos por teléfono y damos respuesta por teléfono el otro día tuve que ir por cuestiones de trabajo a la zona de Puerto del Carmen y realmente José Juan era un día normal de trabajo ¿no? y era las 11 de la mañana y realmente era una zona turística fantasma solo había que era la imagen todavía cuando yo fui todavía estaban saliendo los últimos en un hotel se veía a dos personas cogiendo en una terraza sol dos alemanes posiblemente o británicos tomando sol pero claro eso ya desapareció hace tiempo ¿no? si eso es lo que tenemos yo también pasé ayer por la avenida de las playas en torno a las 12 de la mañana pues había cuatro o cinco personas en una sucursal bancaria esperando porque no pueden entrar sino de dos en dos había un turista con una maleta que seguramente estaría esperando algún taxi dos taxis en la parada del centro atlántico y dos policías locales eso es lo que había pero mira por un lado dentro de lo malo se está cumpliendo en la cuarentena la gente está respetando la policía local la guardia civil está siendo respetada todas las 24 horas del día para que la gente no esté en la calle que es lo que toca en estos momentos José Juan nos tenemos que ir pero me gustaría antes usted anunciaba ayer al ayuntamiento que se va a iniciar los trámites del tercer plan de infraestructura turística de Puerto del Carmen ¿es cierto? no lo anunciaba bueno sí el ayuntamiento sacó una nota usted sabe que el ayuntamiento de Tía uno de los objetivos para esta legislatura era el tercer plan de modernización de Puerto del Carmen una iniciativa que tomó el ayuntamiento que la remitió al gobierno de Canarias creo que fue a finales del mes de noviembre si mal no recuerdo no mentira a finales del mes de noviembre tuvimos la primera reunión con el viceconsejero de política territorial y en torno al finales del mes de diciembre le remitimos la documentación el gobierno de Canarias solicitó los informes técnicos y jurídicos y ayer el lunes en la reunión de secretarios generales técnicos le dieron el visto bueno al expediente y ayer el gobierno de Canarias le dio el visto bueno en el consejo de gobierno al tercer plan de modernización de Puerto del Carmen ¿Y eso qué significa José Juan que ahora hay nuevos complejos que se van a adherir para beneficiarse entre comillas y renovar en este caso sus plantas hoteleras? Teníamos contactado con todo el sector empresarial que estaba dispuesto a participar en ese tercer plan de modernización nuestro objetivo se están cumpliendo los fechas era ahora a consejo de gobierno ponerle información pública en el mes de mayo firmar el convenio con el gobierno tenemos ya hecho la fase de diagnóstico todo lo que es la situación actual de los establecimientos turísticos en Puerto del Carmen las camas turísticas y ahora más que nunca con esta crisis tenemos que manejar esa información de primera mano información que sea real pero hay hoteles ahora en estos momentos de crisis que están con ganas de ponerse a renovar sus plantas yo en estos días no hemos tenido reuniones pero es teléfono desde el amanecer hasta el oscurecer y hay gente pues seguramente serán menos que antes del 14 de marzo pero hay gente que está disponible incluso hoy hablaba con un empresario solicitándome que la agilizara una licencia de obra para renovar un hotel y pasar las cuatro estrellas y hacer una inversión millonaria porque bien incluso otros que tenían previsto cerrar en el mes tenían previsto cerrar en el mes de octubre pues están viendo a ver qué posibilidades hay porque visto lo visto cuando se reactiva la actividad turística de nuevo para el verano después del verano pues a lo mejor también quieren adelantar la inversión lo que yo le puedo transmitir a día de hoy por las conversaciones que mantengo día a día con que todos estamos conectados permanentemente al teléfono es decir que no va a quedar desierto esto es lo importante porque yo creo que es muy interesante porque hemos dicho siempre que Puerto del Carmen es un destino turístico de primer orden pero necesita sin duda una renovación ya ha renovado gran parte de su planta hotelera pero todavía los estudios los estudios nos dicen que el 35% de nuestras camas ya son hoteles de 4 y 5 estrellas tenemos ya torna 20 cuando surgió el primer plan no teníamos sino 10 hoteles ya se ha duplicado el número de hoteles y el objetivo con este tercer plan es intentar de llegar a la planta hotelera al 50% estamos en el 35% porque estamos convencidos que son los que nos van a ayudar el día después ahora hay que atender la crisis sanitaria hay que atender la protección social pero hay que estar dispuestos y preparados para el día después y debemos de ser capaces de reconvertir la planta que es la que nos puede volver a generar confianza volver a generar mano de obra reorganización del personal y no solo de la industria las camas hoteleras y hoteleras sino lo más importante para Puerto del Carmen lo más importante para Lanzanote considero que es toda la actividad complementaria que se organiza alrededor de las camas turísticas y eso también hay que cuantificarlo también hay que tenerlo en cuenta porque son los peores que lo están pasando en estos momentos porque esos no tienen ni siquiera derecho a un ERP efectivamente pues un abrazo José Juan y suerte gracias buen fin de semana y saludos a la familia buena tarde bueno pues ya no tenemos que ir Tomás pero se va a dar una cosa curiosa en Puerto del Carmen y es que el hotel Fariones el hotel emblemático que es como nace de hecho se llama Fariones todavía mucha gente le llama Fariones a lo que es Puerto del Carmen bueno pues la idea es que puede ser uno de los primeros que abran después de la crisis porque el empresario el propietario tiene toda la intención de apostar él quiere arrancar desde que pueda ser el primero si hace falta para animar para que todo el mundo arranque lo antes posible y es posible que si las cosas le van meridianamente bien me refiero de reservas para poder aunque sea abrir pues si no todo el hotel una parte hacerlo durante el mes de junio porque lo normal es que los hoteles se los digo porque he hablado con gran parte no van a abrir hasta partir de julio en Lanzarote la mayoría habrá algunos algunas excepciones pero así importante me parece hasta buena noticia si tenemos que quedarnos con algo pues que a lo mejor haya empresarios hoteleros que decidan aprovechar este tiempo porque es probable que las restricciones con respecto a la construcción caigan antes que la llegada de los turistas o sea que volvamos a lo de hace dos semanas que la construcción si se permitía y que aprovechemos este tiempo por lo menos para renovar ojalá ojalá pues no pasa que habrá cierta incertidumbre pero yo creo que el mercado turístico sigue ahí por suerte hombre sigue tardará más o menos pero ahí sigue eso es como los caladeros que los caladeros están a veces te dejan ir a pescar y a veces no te dejan pero si puede ir a pescar yo creo que muchos van a seguir viniendo a Canarias porque es un destino seguro en todos los sentidos en clima y en seguridad incluso hospitalariamente hemos dado yo creo que un buen ejemplo don Tomás muchas gracias no sé si usted va a seguir viniendo pero nosotros lo vamos a seguir invitando si me llama seguramente me pasa otra cosa es que le podamos pagar pagar don Tomás pero eso ya se me ha complicado en esta fecha don Sergio cuídate Jorge nos vemos nos vemos el lunes es que se pasan los días pero como decía el lunes el lunes el PG Verde sale en la 90.2 efectivamente se me veo olvidado el PG Verde de Odo Radio va a salir también desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media emitimos en la de siempre 6 y media de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana Pedro y yo estamos desde las 5 la radio 6 de la mañana a 8 y media de la mañana los oyentes nuestros no están habituados tan temprano pero a las 7 pero se puede mantener en las dos sintonías en la 90.2 que es la de los radios y se mantiene también en los dos radios en la 88.1 pues ya lo saben la gente que tenga mucho que hacer que se levante temprano oye tú puedes creer que hay muchísima gente claro la gente le encanta consumir radio y consumen radio muchísimo no no acompaña mucho y ha aumentado yo por ejemplo soy más de radio que de televisión don Sergio nos vemos nosotros regresamos el lunes buenas tardes que de televisión Gracias.